Bueno, con respecto a la plataforma y vale la pena aclararlo también, hay un punto medular que nosotros afirmamos como de base dentro de la misma, que todo lo que está hecho en nuestra localidad y está hecho bien en cuanto a la infraestructura, en cuanto a la calidad de delicia que vos podés observar y ver en Cerrito, lo que se ha avanzado en los últimos años, todo lo que se ha desarrollado de buena manera, nosotros lo vamos a contemplar y está bien que se delinee de esa forma y se haya delineado de esa forma y lo que pretendemos es trabajar sobre eso, como para potenciar cada uno de los sectores que ya está funcionando a pleno, pero que necesitamos seguramente ponerle alguna idea nueva encima como para que potenciemos a largo plazo lo que podemos brindar desde nuestra comunidad hacia la región. No te olvides que justo en cuanto a la localidad, nosotros estamos en una ubicación geográfica tremendamente importante, donde confluyen dos rutas, una provincial como es la 8, la 12 y por qué no generar expectativas de crecimiento a futuro que no solamente tengan que ver también con este valor agregado al que alucía a Miriam en cuanto al sector agropecuario, sino que también a ser formadores de profesionales, a construir nuevo conocimiento que se pueda ir aplicando a los más diversos sectores que generan desde el campo aquellos sectores productivos y que sabemos muy bien, el contexto internacional va a demandar lo que es la producción de alimentos cada vez más. Hoy nos enterábamos de que se delineaban y se llevaban adelante políticas tremendamente importantes como para los sectores productivos que tengan la posibilidad de exportar y de allí ver realmente muy buen margen de ganancia cuando la riqueza viene de afuera hacia adentro. Tenemos el material, tenemos un equipo de trabajo que cada uno en su lugar está instruido, está formado, está permanentemente actualizándose en cuanto a contenido se refiere y esto nos permite también darle tranquilidad a la gente de decir, bueno, dentro de ese equipo de trabajo que seguramente se puede ampliar con profesionales que hay muchísimos en nuestra comunidad porque hay profesionales desde la salud hasta la materia jurídica, legal y demás que hay que tenerlo en cuenta, contemplarlo, utilizarlo y trabajar en conjunto de forma tal que cada vez los distintos sectores se sientan mucho más partícipes, se sientan partícipes activos y que sientan una apertura de tal forma que a lo largo del tiempo los que se van formando en esta última etapa o estas últimas generaciones vean en Cerrito un lugar para quedarse a vivir en Cerrito, para realizarse no solamente ellos sino que también los nietos, los hijos, las futuras generaciones y por supuesto los que van llegando porque a ver, uno dice, hay que priorizar siempre el habitante de Cerrito, para que tenga una vivienda, para que tenga un trabajo, un trabajo genuino y demás, pero por lo general nosotros siempre tenemos alguien integrante de la familia que o se relaciona o se enamora de una persona de afuera, viene a vivir acá, va creciendo el pueblo, trae quizás otra especialidad dentro de esa relación social que entabló y para esto también tenemos que ser amablemente bien abiertos a recibir pensamientos, recibir conocimientos y recibir ideas de afuera, sin por supuesto dejar de establecer prioridades que siempre los que están esperando desde hace mucho tiempo en cuanto a una vivienda, un trabajo genuino o a una oportunidad la tengan como corresponde, eso se da por sentado. Bueno, a los dos mucha suerte, el próximo domingo, gracias por este tiempo y seguimos en contacto para de aquí a octubre lo que suceda. Gracias Sergio a vos por la apertura, por permitirnos llegar al público, debemos agradecerles principalmente a la gente que nos ha abierto su puerta estos días, que nos recibió, que por ahí nos invitó con un mate, que se puso a charlar, que fue muy respetuosa, muy cálida, que quizás teniendo una tendencia política distinta, igualmente aceptó la plataforma en mano y dialogó con nosotros y expresó cosas que le gustaría ver para nuestra comunidad. Y eso habla muy bien de la calidad que tenemos nosotros como ciudadanos a la hora de aceptar que uno puede estar en una línea ideológica parecida al que te recibe o distinta, pero sin embargo que podemos interactuar un rato y ser bien recibidos en los lugares donde fuimos, eso no tiene precio. Creo que para nosotros se convierte en muy valioso y habla muy bien de la gente, de la calidez y de la calidad de ciudadano que hoy tenemos en nuestra localidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Sergio, una de las cosas que quería ampliar, lo que dijo Alejandro, por esto que está comentando, cuando él dice de tomar el conocimiento y aprovecharlo para hacer rito, hemos estado estudiando bastante y nos hemos puesto en contacto con personas que nos capacitaron sobre lo que se llama la economía del conocimiento, que en esto Adán Valle está muy compenetrado porque ya lo hizo en Paraná, ya tiene todo un sector y cuando hablamos de esto la gente dice, pero ¿y eso qué es? ¿De qué me estás hablando? Bueno, son empresas que pueden funcionar en un salón de 3x8 o de 5x4 o de lo que sea, pero genera una cantidad de empleo porque tiene que ver con todo lo que sea programación, con todo lo que sea la nueva forma de esto de la inteligencia artificial, el tema de la robótica, que para nosotros quizás en Cerrito nos parece como algo muy extraño y sin embargo, nuestros jóvenes ya están trabajando en eso. Hay jóvenes que ya están especializándose en estas cuestiones y quizás todavía no lo vemos como una posibilidad y eso para nosotros ha sido una de las cosas importantes que los chicos que están trabajando, que se acercan a la básica y demás, nos están planteando esta situación y la tienen muy clara y esto genera realmente empleo con muchos recursos porque eso se paga en dólares, no se paga en pesos, entonces los tranquiliza, por decir de alguna manera, y les permite ir generando otro empleo hacia otras personas que quizás, como él decía, en salud, en lo que tenga que ver con desde la biología, desde la alimentación, la nutrición, todo eso pasa hoy por la tecnología y eso es una de las cosas que estamos preparándonos muy fuertemente. Más que nada le quiero mandar un agradecimiento, aprovechando tu medio, Sergio, a todos los compañeros y compañeras que están a la par todo el tiempo, que nos ven quizás a dos o tres caminando, pero hay un equipo enorme atrás que van los días que pueden, al horario que pueden, generalmente de noche. Hay veces que hemos ido 12, 13, 14. Exactamente, pero lo que pasa es que realmente, como te digo, ninguno pidió licencia para hacer la campaña, cada uno está en lo suyo, pero están ahí siempre apoyándonos, mandándonos un mensaje alentador, diciéndonos, mira, alguien te quiere ver, acercate a tal familia y como dijo Sergio, todo el mundo nos trató con una cordialidad impresionante y eso nos llena de orgullo. Nosotros también hemos sido muy respetuosos, a cada casa hemos golpeado la puerta, donde hemos podido hablar y charlar y dejar la boleta en mano, eso fue así. Y los demás, bueno, que nos disculpen, pero se las dejamos igual a la mayoría, a veces no porque no sabíamos si vive alguien o no, pero en las casas que vimos que había familias viviendo, tratamos de dejarle al menos la plataforma para que por lo menos puedan leerla y la verdad que ha sido un esfuerzo realmente importante, ha sido un esfuerzo importante, pero lo hemos hecho con mucha alegría, con mucho convencimiento, con frío, con lluvia, con sol, pero se ha caminado todo el pueblo, nos falta un pequeño sector que ya lo terminaremos entre mañana y pasado y bueno, y nos preparamos de la mejor manera para las PASO. También, por supuesto, ya agradecemos desde ya a quien se anotó para fiscalizar, que eso también es importante porque es un trabajo arduo de ese día, así que creemos que estamos bien preparados para las PASO. Gracias, Chico. Gracias a vos y como siempre, gracias a la apertura porque la hemos tenido a lo largo de la edición del 2019, la hemos tenido nuevamente a lo largo de esta que se desarrolla el próximo 13 de agosto, desde el canal y desde ustedes, desde el medio. Muchas gracias.